Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, tanto tiempo que no hablamos, que no nos vemos, pero bueno, de acá al 10 de febrero, yo voy a tratar de hacer videos todos los días, aunque sea uno, hablar de distintas cosas, tengo un montón de cosas que hablar con ustedes, todo este tiempo que no pude hacer videos, que estoy haciendo una cosa, que estoy haciendo la otra, abrí un canal secundario, que lo voy a poner en la descripción, donde voy a ir haciendo pequeños desafíos físicos, comentar, algo mucho más personal, mucho más mío, pero si quieren ir a revisarlo, ir a verlo, les dejo en la descripción el canal, y hoy voy a volver a esto de los videos, con una noticia que es fea, que tiene muchas aristas, y que no creo que sea yo, el que venga a dar la mejor noticia, en cierta forma, o que al menos, quizá pueda ser un poco polémico lo que voy a decir hoy, con todo esto, quizá algunos se enojen con lo que voy a decir hoy, pero yo quiero que sea distinto, yo quiero que entre todos nos pongamos a pensar en qué es lo que está pasando, para dónde vamos, a dónde estamos ahora, de dónde venimos, en el mundo de sistemas, para entender un poquito qué es este terremoto de despidos que estamos viviendo, quizá mi opinión no va a ser, como ya les dije, la más simpática de todas, y como les dije, quizá muchos se ofendan un poco por un par de cositas que voy a decir al respecto, pero quiero igual dar un mensaje optimista a futuro, y elegir entre todas las notas que estuve mirando, esta de Business Insider, que habla de final de era, dice, los despidos masivos de Google y Microsoft son la prueba definitiva de que la tecnología ha llegado al final de una era, lo cual es posible, y es muy probable, y es muy probable que lo que ha pasado estos últimos dos o tres años en materia de sistemas, sea algo que ya se terminó, que nunca va a volver a suceder, y que ahora hay que barajar y dar de nuevo, para ver qué es lo que va a pasar, pero, le damos un poco la nota, a ver a dónde nos lleva, Microsoft ha anunciado el despido de 10.000 trabajadores, y Google de otras 12.000 personas de su plantilla, y ustedes verán la cantidad de, si entran todos los días en LinkedIn, la cantidad de gente que han despedido de lugares, una cosa que es espantosa, y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar mañana mismo, ¿no? Estos despidos masivos llegan después de otros gigantes de la tecnología, y confirman una tendencia, es el fin de una era para la tecnología, y en cierta forma estoy de acuerdo, pero ahora vamos a desarrollar un poquito el porqué. Acá un señor con un gato, un señor con una con un águila, están buenas, ¿eh? ¿Cómo puede ser que alguna de las empresas más valiosas del mundo, en las que todo el mundo quería trabajar, de repente empiezan a ir todas mal económicamente, y a despedir miles de empleados de sus plantillas? ¿Qué les va mal económicamente? No sé si están así. Pero pasan cosas que hacen que tengan que despedir a miles de empleados, o sea, generalmente las empresas tienen que mostrarle a sus accionistas, a sus inversores, beneficios, ¿no? Ganancias. Si no pueden demostrar cierto nivel de esas ganancias y beneficios, pierden a sus inversores, pierden accionistas, caen las acciones, empieza algo que es mucho peor. Pues así es precisamente el terreno que vive el sector de la tecnología, en los últimos meses y semanas, en forma de problemas económicos y despidos sin precedentes, que afectan incluso a los gigantes o big tech. Es cierto, es lo que está pasando. Microsoft, una de las compañías más importantes del sector, y que se resistía a los despidos, se ha rendido a la evidencia y su CEO, Satya Nadella, ha confirmado despidos en miércoles. 10.000 empleados de la compañía estadounidense se quedan sin trabajo. Esperemos consigan trabajo pronto. Lo mismo ha sucedido con Google, una de las empresas con fama de cuidar más a sus empleados. No sé si están así. Yo lo veo más como empresa que empieza a poner un montón de cosas que... Pero bueno. Anunció el viernes pasado el despido de 12.000 empleados, el 6% de su plantilla total. A la miércoles. Mirá que tiene empleados. Y al comienzo una transición para asegurar su futuro a nivel económico. Tiene mucho sentido. Lamentablemente, ¿no? Es espantoso. Yo hablo de que tiene mucho sentido. Y no es que te digan, está bien, está buenísimo, rajen gente. No, todo lo contrario. Me parece espantoso que un montón de gente, un día para el otro, se encuentre sin trabajo. Que nosotros mismos, dentro del sector, estemos pensando, uy, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? Pero bueno. Yo desde que empecé en esto, hace muchísimos, muchísimos años, han habido altibajos, pero siempre como que la caída era más chica que la subida. Entonces, ¿no? Pero, fíjense que los últimos dos años, el sector de sistemas hizo y voló. Bueno, eso no iba a durar por siempre. Creo que todos lo sabíamos. En el fondo, todos estábamos conscientes de que te iba a pasar, pero nadie quería que pase. Pero, veamos. Este movimiento, que no tiene precedentes en la historia de ambas multinacionales, sí que los tienen el resto de compañías del sector tecnológico. Y no hay que irse más que unos meses atrás, con la salida de 18.000 personas de Amazon, o los 11.000 despidos de Meta. Es una locura de gente la que está haciendo despidos. porque son 18 más 11.000, más 12.000, acá tengo 30, 41, 51.000 personas. Estamos hablando de 51.000 personas. Y no es hablar de 51.000 personas, es hablar de 51.000 familias. ¿No? Es delirante, o sea, es enorme. Y esto en estas empresas, porque, como les dije, si entran a LinkedIn, van a ver, nada, empresas más chicas de 100 empleados, y yo no tuvimos que echar 80. Nada. Y acá viene el asunto de todo esto, y algo de lo que teníamos que hablar. ¿De dónde venimos? El espejismo de un sector que crecía siempre, y que se disparó con la COVID-19. Acá empieza una explicación, que por eso elegí este artículo en particular, para que se entienda qué es lo que está pasando. Antes de nada, es importante ver de dónde venimos. Algo para lo que resulta especialmente útil, el Nasdaq 100, es decir, el índice bursátil de las tecnológicas, y empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos. Acá están las acciones de todas las empresas tecnológicas, o de las más importantes, apostar por el crecimiento de las grandes tecnológicas, ha sido el lema que ha definido el régimen de inversión posterior, a la crisis financiera mundial. Se empezó a entrar dinero en las tecnológicas, porque la tecnología es el futuro, y lo que sea, o Lean. Según destaca Trevor Knorr, en estrategia de inversión temática en Wellington Management, en un comentario reciente. Y esto es algo que apoyan los datos en 2011, o sea, está bien, estamos hablando del COVID, cómo creció, pero fíjense un poco más atrás. Las cinco mayores empresas del índice Standard & Poor's, creo que se llama 500, representaban poco más del 10% de la capitalización bursátil total del mercado. O sea, en 2011 eran el 10% del total. El año pasado, en 2022, Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta, representaban más del 24% de este índice. Una locura, nada creo que ha crecido a este ritmo y a esta velocidad. ¿Se entiende? Todo creció mucho, demasiado. Y a veces los crecimientos así, a esta velocidad, son como desordenados. Esto pasó en muchos rubros donde estos crecimientos desordenados, después hay que corregirlos de alguna manera. Es espantoso. O sea, a mí todo esto me da entre lo que tiene que pasar, y el espanto de que un montón de gente se quede sin trabajo. La verdad que me parece horrible. Pero bueno, vamos a hablar de las realidades, de las cosas como son, y no a veces de lo que nos gustaría que sea. Y acá viene algo que ha sucedido. Si ustedes siguen el mundo de sistemas, verán que estos dos últimos años, este rubro ha crecido demasiado. Todo el mundo habla de la tecnología, todo el mundo se quiso poner a estudiar programación, todo el mundo se quiso meter en esto porque vio que había plata, oportunidades, un montón de cosas que en otros rubros no habían, o por lo menos no aparecieron tan de repente. O sea, esto no ha sido casual, sino que ha tenido un alido inesperado. La pandemia de COVID-19. Su llegada hizo depender a las empresas de todo el mundo de las tecnológicas para seguir funcionando, bien sea en forma de comercio electrónico o de soluciones de digitalización. Una desconocida plataforma de videollamados, Zoom, se convierte de repente en un gigante. Y acá está el asunto. De un día para el otro, el mundo requirió de las empresas tecnológicas. De un día para el otro, muchas empresas tuvieron que crecer mucho para brindar soluciones. De un día para el otro, y sin planificación en muchos casos. De acá también viene lamentablemente toda esta gente que toma a las dos semanas la hecha porque justo cayeron en el medio de toda esta historia. Y el sector crece más que nunca. En enero de 2020, el Nasdaq 100 ronda los 9.000 puntos. En el mundo prepandémico, o sea, estábamos por los 9.000. Y en 2021, en noviembre, el índice de las tecnológicas alcanza su dato más alto, 16.573 puntos. ¿Sí? O sea, en un año tuvo un crecimiento enorme. O sea, no sé si hubo otro rubro que tenga un crecimiento así. ¿Sí? Entonces, pasó que algo que iba a crecer así, porque las tecnológicas a través de la historia fueron creciendo así, vino algo que hizo crecerlas así, ¡pumba! Ahora, eso no es normal. Y ahora vamos a ver a dónde vamos. El fin de una era tecnológica al mismo tiempo que la inversión sigue siendo necesaria. Con el fin del efecto de la pandemia en la economía llegan los problemas. 2021 es un año tan bueno que cuando comienza 2022 con la guerra de Ucrania debajo del brazo, toda comparación pasa a ser realmente mala. Y también terminan muchas de las medidas de restricción sanitaria que catapultaron al sector. O sea, esto que era un rubro que iba creciendo así, sanamente, tiene un crecimiento desmedido por la pandemia. y de repente la pandemia empieza a desaparecer y muchas de estas necesidades que hicieron crecer al sector de esta manera desaparecen. Por ende, si hubiera crecido hasta acá, de la forma normal en la que iba creciendo, estaría acá. Pero de repente está acá. Y todo este gap, si no está la necesidad de lo que trajo la pandemia, gran parte de eso desaparece de la nada. Pero era algo que uno lo ve ahora con el diario del lunes y era obvio que iba a pasar. Era lógico. Está bien que muchos de nosotros, no es mi caso porque yo me dedicaba a trabajar en mi casa desde mucho tiempo antes de la pandemia, pero mucha gente empezó a trabajar desde la casa, lo cual hizo que Zoom, Google Meet, Teams y muchas otras cosas sean el pan nuestro de cada día. lo cual hace que no pierdan del todo lo que tuvieron que crecer, pero gran parte de eso murió por el momento. Y con esto llegó una caída generalizada en las tecnológicas, en la bolsa y una pérdida en los beneficios. Y acá está el tema. Y en algunos casos también en los ingresos de las compañías más grandes de la industria. Y como les dije, ustedes tienen que pensar que cuando caen las acciones, cuando no hay beneficios, cuando pierden plata, muchas veces los mismos inversores empiezan a decir ¿sabés qué? Me parece que me voy. Entonces, tienen que demostrar que seguís ganando de alguna manera. en el caso concreto de Microsoft, la empresa ha perdido más de un 23% de capitalización bursátil. Crecieron así por la pandemia, se cayeron así con el fin de la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios, la pandemia no fue para siempre. ¿Qué sé yo? Tuve un final feliz dentro de todo. O sea, tardó menos de lo que uno pensaba que iba a tardar. se terminó el problema, pero bueno, todo vuelve a los niveles anteriores a la pandemia. Sus ingresos siguieron creciendo en 2022 gracias al auge de sus servicios en la nube, más 11% en el tercer trimestre, aunque su beneficio neto sí que ha ido bajando, menos 8% menos en sus últimos resultados. Aquí empiezan los problemas. La caída de Google aún es más grande, se ha dejado un 30% de su capitalización en un solo año. Es una locura. Sus últimos resultados muestran que a pesar de su facturación aumentado, no lo han hecho sus beneficios. Fíjense lo que han caído a 8.3, 13.6, 26.5. Desde noviembre de 2021, el Nasdaq 100 ha ido cayendo en forma progresiva y hoy se encuentra en torno a los 11.000 puntos. Fíjense, estuvo en 9.000, se fue a 16.000 y pico y ahora bajó a 11.000. O sea, está, si uno quiere, en donde habría estado si nunca hubiera existido esta pandemia y quizá un poquito más. Bueno, ¿continuará ese dominio de la rentabilidad en este nuevo régimen inflacionista? Cada vez hay más pruebas, tanto cíclicas como estructurales, de que la respuesta es probablemente no. Pese a todo, lo cierto es que no todos los datos del mercado son negativos y que puede que la caída de las tecnológicas finalmente no sea tal, esto yo lo creo, realmente, o que al menos sea menor que la de la medida de sectores. Una proyección de Gartner sugiere que en 2023 el gasto mundial en tecnologías de información crecerá un 5,1%. Somos conscientes de que es probable que se produzca una recesión, somos conscientes de que es probable que se reduzcan los presupuestos, pero la inversión en tecnología es una partida que en la mayoría de los casos, especialmente para las grandes empresas, no se puede recortar demasiado. La vida sigue. Pasaron cosas que fueron una turbulencia en el mundo de las tecnologías, pero la vida sigue. A veces no hay que mirar la foto, y la foto hoy es que está todo mal, pero hay que ver la película, hay que ver dónde estamos en un año. Al mismo tiempo, el índice tecnológico en ASDAQ 100 que representa el sector tecnológico había caído más de un 30% en 2022 frente a la caída del índice Standard & Poor's 500 de aproximadamente un 20%. Bueno, y acá te muestra lo que pasa también en las pequeñas empresas en España, ¿no? O sea, Wallbox recortó 15%, de 1.400 empleados, Typeform afectó a 60 empleados, 20 personas de Twitter, y la única excepción de momento, que es Apple, que lo que están diciendo, si uno se pone a mirar, es que su plantilla es un 20% mayor, ¿no? 164.000 personas. Vamos a ver. Y acá, igualmente, lo que dice su CEO, Tim Cook, es que la compañía está siendo muy cuidadosa en las contrataciones, o sea, todavía no echaron a nadie, pero están siendo muy cuidadosos en quién contratan, y esto es un temita y un punto que vamos a hablar en un rato. Aunque quedan muchas incógnitas por definir en 2023 en el sector de la tecnología, que tendrá que afrontar retos importantes, ya lo creo, y los desvíos son solo uno de ellos, ya lo creo. Aunque expertos como José Antonio Cano, analista de IDC, destaca que dentro del sector TIC sigue habiendo demanda de profesionales, lo cual también es cierto, y que se tardan incluso meses en cubrir puestos técnicos, lo cual también es cierto, hay que añadir también otros retos importantes como la venta de productos que bajaron en 2022 por la inflación, y la recesión de 2023 que capaz los hace pelota, todos estos muchachos cuando hablan de inflación no saben que cuando uno ve a Argentina, mamita. Bueno, lo que queda claro es que el terremoto que comenzó no para de tener réplicas, y que las pocas compañías que no han hecho despidos todavía, como Apple, puede que sigan los pasos de Microsoft y Google, porque a día de hoy parecen menos excepciones al fin de la época de las vacas gordas en la tecnología global. Bien, pero fíjense entre otros artículos interesantes que Microsoft planea invertir otros 10 mil millones de dólares en OpenAI, o sea, a ver, vamos, mi conclusión de todo esto es la siguiente, el sector del sistema siempre fue un sector grande, privilegiado, de crecimiento continuo, en el cual si uno iba siendo más o menos bueno, iba progresando, y siempre en un sector que iba en crecimiento, ¿no? Yo empecé los primeros años del 2000 a trabajar en sistemas, y era algo mucho más chico de lo que era antes de la pandemia, o sea, olvidémonos de este ahora y de todos estos despidos. Y a futuro va a ser mucho más grande de lo que es ahora, o sea, si uno va a ver dentro de 20 años seguramente va a ser mucho más grande de lo que es ahora. Ahora, ¿el problema cuál es? Viene una pandemia de golpe y mucha gente empezó a necesitar de estos servicios, de estos sistemas, vean el caso de Zoom o cualquier otra empresa de las grandes tecnológicas, de pequeñas consultoras, pequeñas empresas, y un crecimiento que venía siendo parejo de repente hace así, lo cual no es normal, lo cual cuando algo crece así es muy probable que después en algún momento se rectifique y vuelva al carril normal. Muchas empresas empezaron a contratar gente porque el dinero entraba, en situación de pandemia entraba dinero a las tecnológicas a roletes, dinero barato que entraba y entraba y entraba y entraba y entraba. Muchas empresas empezaron a contratar por las dudas, porque sí, empezaron a contratar cosas que a veces no tenían mucho sentido, proyectos que después vemos qué pasa, pero sigamos metiendo porque necesitamos a la gente porque no la conseguimos, en muchos casos entró mucha gente, yo tengo un par de amigos, esto es horrible, pensado de cierta manera, que me comentaban que en un momento hacían entrar a las empresas lo que había, si vos buscabas cierto nivel de persona, de empleado, de talento, y esa persona no la ibas a conseguir, ¿por qué? porque son contados, o sea, no son ilimitados los recursos de personas, entonces terminabas contratando porque el proyecto tenía que seguir al que había y el que había empezó a ser multiplicado por mucha gente, no sé si vieron estos últimos meses todos estos cursos que vieron que ya hablábamos en este canal, no, con tres meses salís ganando cinco mil dólares y un poco de eso hubo, pero mucha de esa gente cuando empiezan los recortes es la primera en caer, no estamos hablando de Microsoft que no creo que contrate mucha gente que del curso de dos meses para programar, Microsoft tenía y tiene billetera para ir a buscar otro tipo de gente que tampoco soy yo, a mí nunca me vino a buscar Microsoft para nada, eh, pero muchas empresas que no podían competir con Microsoft en billetera fueron a buscar lo que había en el mercado, bueno, este simplonazo se sintió, mucha de esta gente lamentablemente va a tener, lo va a tener difícil en buscar empleo, yo creo que los señorities más altos, la gente más capacitada, la gente que ya venía trabajando hace un tiempo desde antes de la pandemia, la va a tener un poco más fácil, era la parte poco simpática de todo esto que quería contarles, que es horrible, pero es como veo yo que está funcionando esto, eh, yo creo que la gente que viene hace tiempo la va a tener un poco más fácil porque ya tiene la experiencia, o sea, va a poder sobrevivir este momento de simbronazo, ¿y qué va a pasar a futuro? bueno, en algún momento, no sé, en un año, ¿no? en dos años, todo va a volver a cierto, o sea, vamos a volver a ese crecimiento normal del sector de sistemas, o sea, toda esta caída va a llegar a un punto que es a dónde tenía que estar sistemas si no hubiera existido el COVID, por ejemplo, y bueno, en algún momento va a tocar ese lugar y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo me parece a mí de manera más sana, ¿sí? de una manera en la cual no vamos a ver estos simbronazos de vuelta, de una manera más normal, de una manera más natural, porque tecnología se va a necesitar siempre y cada vez más, no hay un fin para esto y quizá en algún momento, no sé, en 10 años volvamos a estar en el punto donde estábamos en la pandemia, pero va a haber sido después de un crecimiento sano y no de una cosa que pasó un día para el otro, que fue un despelote y todo eso, piensen que cuando se acabó el dinero barato también, los inversores ya no quieren seguir metiendo plata en nada, a quemar guita en nada, quieren empezar a ver resultados, llegó el momento de mostrame qué es lo que hicieron con la plata que puse, porque ahora la plata es más cara, ¿no? en cierta forma, y bueno, pasó lo que pasó, ya no existe más la pandemia, por suerte, por suerte salimos de todo ese tema, entiendo que esta semana la OMS se va a juntar para quizás dar el fin de la pandemia según ellos, aunque nosotros hace un año que ya vivimos normalmente como antes de la pandemia, y bueno, todo esto lamentablemente es espantoso, pero iba a pasar, que si las cosas subían así y un día se hubieran así, lo más probable es que en algún momento se rectifique y vuelva a la normalidad, y bueno, y en algún momento ese crecimiento va a hacer que volvamos a estar a donde estábamos, no pasa nada, es terrible por la gente que se quedó sin trabajo, es terrible porque ninguno de nosotros tiene la vaca atada en este momento, o sea, no sabemos qué nos va a pasar mañana con nuestro trabajo, qué sé yo, a mí me han sacado de un proyecto hace un tiempito porque ya habían empresas que se estaban quedando sin presupuesto, y no porque no les gustó cómo trabajaba, sino porque, bueno, no podemos ir pagando esto, chau, bueno, qué voy a hacer, por suerte yo trabajo, siempre tuve, siempre tengo y siempre voy a tener, pero hay gente que no la tiene tan fácil, entonces, nada, viene una época que hoy está mal, a la que yo le veo mucho optimismo futuro, yo soy muy optimista de que con un crecimiento sano esto no va a volver a pasar, no, nunca sabe, después pasan cosas, o sea, lo del COVID-19 nadie lo tenía pensado y pasó, pero bueno, si no pasa nada muy muy raro y muy muy loco, con un crecimiento sano esto no debería volver a suceder, ¿no? y a partir de acá, cuando terminen todos estos despidos y todo eso, todo va a empezar de nuevo su ritmo y su rumbo natural, calculo yo, así que a no desanimarse porque yo creo que el fondo del agujero está muy próximo y a partir de ahí todo va a ser para arriba de nuevo, por lo menos esta es mi visión y si te quedaste sin trabajo no te desanimes, se está buscando gente, hay que mostrar lo que uno sabe, va a ser un poco más difícil, pero si, nada, pero hay que buscar y va a haber, así que, nada, es lo que es, así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por ver este video, nos vemos mañana con más, cha, matané.